¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este nuevo video. Soy Frederic Cultura Novebule. Sin más que esperar, presentamos a continuación Fuerte lluvia de comunicado la comunidad de Jevay y Soroy en la comarca Novebule, distrito de B5. ¡Gracias por ver el video! No quiere esperar. ¿Está creciendo más? Si. Mira el próximo video. Perro. ¿Este pasó primero? Parece. ¿Este? No, este pasó ahorita. ¿Este? Ajá. Este se tiró por arriba y salió acá. El otro se tiró abajo. El otro se tiró abajo. ¿Este pasó? No, no, no. ¿Este pasó? 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 ¿Este pasó?